hola chicos buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de monetary gameplay el día de hoy chicos y chicas les tengo una sorpresa primero hello hello how are you my friends hello welcome very welcome to this new video i have a beautiful surprise today and i want to tell you something i want to talk this in this video in english and in spanish because it's a surprise and i need to do it in once estaba diciendo que este vídeo lo voy a hacer en inglés y en español porque lo quiero hacer con una sorpresa y es un inbox así que tengo que estar reaccionando a esta situación y por eso es que lo voy a hacer en los dos idiomas ok let's start it guess what guess what oh my god the play count my love them so much they send me a present and i want to open it here now que creen chicos y chicas los preciosos aplico que tanto amo y que tanto quiero me mandaron unos regalitos y los voy a abrir en este momento para que los veamos juntos sale va el primero wow qué es esto chicos y chicas look this is the first one what is this what is this qué es esto chicos y chicas bueno vamos a ver tijeras eso es todo ok chicos y chicas vamos a ver el primer regalo let's open it the first present what is this qué cosa es esto chicos y chicas boys and girls what you think what is this oh my god this is exciting me siento como niña en navidad i feel like a christmas girl today oh my god let's open it what is this oh my god oh it's amazing look at this what is this miren esto chicos y chicas que es que es redobla de tambores uy se mueve la cámara ok chicos y chicas let's see what is this oh my god oh look at this miren chicos y chicas ay cómo está esto una hermosa taza de play con el logo del super city chicos y chicas quien ama quien ama quien no ama super city who doesn't love the super city look at this is beautiful it's a mug a beautiful mug you can find this in i'm going to give you the description below you can find all the details where you can buy this abajo de la descripción voy a dejar todo todos los enlaces para que ustedes puedan comprar esta taza chicos y chicas bueno la vamos a tener por aquí perdón por el ladrido es mi perrito miren aquí lo tengo es mi perrito roly los presento di hola hello how are you i'm roly ok es mi asistente he's my assistant and another assistant please another oh my god what is this que es esto chicos y chicas vamos a abrirlo vamos a poner este aquí para que adorme ok qué es esto chicos y chicas otro otro regalo es another present let's going to open it con las preciosas tijeras with the scissors oh my goodness i need some help here let's open it thank you very much flacoid i love you so much muchas gracias flacoid te amo te amo quien no ama el super city a ver quién no ama el super city si ya sé a veces no se recarga la página bueno yo sé pues ni modo jueguenlos desde el portal o jueguenlo en otro lado pero ustedes no dejen el super city now we are going to open it i was telling you that you don't leave the super city never in your life the super city is the best now we are going to open this oh my god what is this wow guess what is this que creen que es esto chicos y chicas pongan en los comentarios que es y pongan un bonito like por favor gracias gracias ok let's open it one two three wow oh my god what is this oh what this is a notebook it's a beautiful notebook oh my god i love it and it's uh for you to put whatever you want to put in es un precioso cuaderno y pueden poner lo que ustedes gusten chicos y chicas es genial oh my god i love it well now oh vamos a ver el último chicos chicas ni modo let's open in the last one now oh my god let's see what is this oh my god what is this what it could be what it could be que cosa puede ser esto chicos y chicas que puede ser let's open it now like a christmas gear vamos a abrirlo como el día de reyes chicos como cuando llegan los reyes oh look at this color i love it miren este color bueno creo que ahí se ve como azul pero en realidad es morado es purple oh my god 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 oh my great look at this no miren nada más que precioso hasta esto miren y de su gordito así para fluir y está suavecita y soft and warm oh my god i love it oh thank you so much i love you guys thank you so much muchas gracias play god bueno recuerden pueden encontrar estas bonitas mercancías en la en la descripción que voy a poner abajo no olviden comprarlas están súper súper hermosas hay muchísimas más remember you can buy all these merch beautiful merch in the description below and they are a lot a lot more in the in it you can buy t-shirts and another thing remember it's great you love the game and you will love all this merch and thank you so much play code for this muchas gracias play code por esto muchas gracias acuérdense pueden comprar esto y saben que se siente hermoso tener esto en la presencia porque ustedes juegan el juego pero ahora tenerlo es como sentirse parte remember if you have this you feel like you are in the game and you know you know something is great you feel like like you are part of super city ok chicos y chicas pues esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho nos vemos hasta la próxima goodbye my friends thank you very much to see this video and put in a beautiful life bye bye